hoy hemos vuelto a otro lugar un parque que se encuentra en ciudad celeste realmente no entiendo cual es la función de este lugar bueno esto va a ser un vídeo largo largo polito largo iremos a ese parque lo que me interesa es el túnel 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 al túnel acá por dios ahorita lo que me interesa es animales tan 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 nos haremos por este lugar primero porque para mí me parece interesante veamos qué tal es veamos qué tal es y mejor buscaremos a mi hermano chaparrito donde estás a ver no hay mucho que hacer en este vídeo pero lo que intentaremos ahorita es correr hasta alcanzarme a ver mi hermano ahí está mi hermano bueno ese de ahí el blanco a ver acorresadito un poquito de descanso para una hermosa laguna y después quiero ver nada correr si cansa y mucho ya me odia ay esta capibara bueno se llama calcio no se le viene a sugerir se le da un fuerte like por aquí en la noche subiremos un short visitando un parque que creo que se llamaba guio 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 histórico a ver como dejamos el túnel el cielo este es buen túnel esto parece un miedo porque estamos en latinoamérica vamos a intentar volver a llegar donde está mi hermano me gusta que esto pase este video es un video como tipo de exploración recuerden visitar este lugar no es patrocina pero bueno es lo que hay suscríbanse para llegar a los mil suscriptores este año y denme muchos likes y comenten el chaparrito el chaparrito hernández el chaparrito hernández el chaparrito hernández el chaparrito hernández vamos a hablar de él a los suscriptores del parque nos llegó en cuatro minutos y bueno fue todo esto por la presentación de hoy nos vemos en el próximo video chau 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 chau